¿Qué es Alejandro Irarragorri? ¿Qué es Alejandro Irarragorri? Bueno, que en este caso, ya lo hemos dicho, pues ha parecido muy vacío, ¿no? Muy hueco el proyecto para lo que fue el fracaso de la selección. Bueno, pero total que hay cosas que me llaman la atención. Dice Irarragorri, nada que ver la selección con la liga. Estaríamos de acuerdo en ciertas cosas, pero este fútbol con los dirigentes, con los dueños está demasiado implicado comercialmente y en todos los sentidos se cruzan las decisiones. De hecho, pues Miquel Arriola depende de John de Luisa, por más que digan que son separados. Entonces, bueno, pues ahí no se le entendió mucho. Después dice que respeta la libertad de expresión, pero que hay que ejercerla con responsabilidad. Y dice por allí que hay algunos que cobran, pues no sé en qué nóminas de qué dirigentes, pero algunos que cobran y que por eso entiende, pues esta especie de ataque en cuestionamiento, en forma de cuestionamiento tan incisivo. Bueno, pues lo mismo que está reclamando, no lo está, digamos que honrando, no da nombres que digan los nombres de esos que él piensa que están cobrando en ciertas nóminas para no hablar bien de él. Dice yo no sugería Diego Coca, cumplía con el perfil como Almada, como el Pío Juerrera. No menciona los otros nombres, pero dice yo no lo sugerí. Y bueno, pues como que quién le pidió que era la explicación, no? O sea, en fin, multipropiedad, pues dice que no es tan fácil, que mejor hay que tener los cómos en lugar de los que es. Le da un poco la vuelta ahí hacia un dribbling. Dice el ascenso y el descenso, pues sí, pero hay que ver la forma. En fin, un poco lo mismo, no? Están pateando el bote para lo de mayo y aparece simplemente para decir ya se sabe mi nombre y quieren, hacer ver que yo soy el que está tomando las decisiones como para después crucificarme, algo así, no? Como para después que hay un responsable, un culpable. No sé, pareció como que se lavó las manos, pero al mismo tiempo dijo aquí estoy. Y sí soy yo el hombre que hoy está teniendo un rol distinto, pero bueno, fue fue especial este diálogo. Yo lo considero siempre, lo he dicho, una persona muy inteligente, muy estructurada. Ha hecho grandes cosas en Santos. Ahora parece más ocupado y preocupado por el Atlas. Es alguien que le sabe al negocio, que ha promovido el desarrollo de los jóvenes. Hay algunos jugadores muy interesantes de Santos. Los del Atlas están por verse. En fin, es alguien que ha hecho bien, pero que tiene un lastre importantísimo y es una mochila en la espalda, pues llena de cosas injustificables cuando eres dueño de dos equipos en una misma liga. Vaya, este concepto mundialmente no existe, no? Y se justifican con que es que no hay dueños solventes con buena reputación. Se nos está metiendo gente rara, pero en realidad sí hay empresarios, pero no quieren soltar el control de esa mesa de dueños. Dicen que no es negocio, pero nadie lo quiere soltar, no? Bueno, pues ahí está el mundo de los dirigentes del fútbol mexicano. Bueno, chéquenla, está en todas las plataformas esta especie de conferencia de prensa, no sé, como un control de daños o una aclaración o pedida. Por ahí dicen que acusación manifiesta, no? Todo el mundo sabemos que Diego Coca y él tienen un gran vínculo, lo mismo que los señores Han con los Xolos. El tema de los representantes que no lo tocó, no? Pero pues hay una vinculación ahí sobre quiénes han manejado a sus equipos y bueno, pues hay demasiada información y demasiadas evidencias, no? Ojalá algún día Alejandro decida hablar mucho más de fondo sobre las cosas que realmente pasan, las verdaderas razones. Y desde luego también me parece junto con Jesús Martínez, directivos que han hecho bien al fútbol mexicano, porque tienen este asterisco grandote de la multipropiedad y nomás no la sueltan. Bueno, espero sus comentarios, un abrazo y cambio y fuera, qué les pareció?